3 horas después ¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Encontramos el día de hoy entrenando en casa Miren, estos de acá son discos de concreto Tuve que comprar esa barra Tengo discos por acá Más discos por ahí Bueno, con lo poco que tengo, intento hacer mucho Más discos por acá A la mañana siguiente Tengo clases ahora y no sé qué mierda Mi amigo lo metí hace poco al gimnasio Y me pone si no tengo algo para el dolor muscular A mí me gusta este entrenamiento bastante intenso En volumen o en definición La cosa es dar tu límite Siempre, pero con precaución Eso Me falta claramente un trípode Se me hace muy difícil ir grabando todo Y nos fuimos ¿Qué pasa brother? ¿Cómo estamos? Bien hermano ¿La abeja adentro? Eh, la abeja amigo No ¿Por qué necesitáis echar benzina? No, el aire como está ahí Después nos vamos a entrenar al gimnasio ¿Qué toca hoy día? ¿Toca hombro? ¿Debal? Hombro Y ahí vemos cómo aguantamos ¿Y los otros chicos qué onda? Eh, se van a irse caminando Muy bien Una oficina al negro Cuéntanos Los espectadores Eh, yo sé que este motorcito Aunque no sea un motor tan conocido Ni weá Que puedo meterle algún motor chiquitito Y meterle 0.5 de bar Y va a andar dando rico Mi amigo es loco por los autos Le gusta correr Así que estamos en la calle Se salió en el camino De hecho es para 충ны Todoogly Así que es Empezable Empezable De hecho es que Entonces Hasta vloe El entrenamiento de la escuela Bueno, nos encontramos ahora en el entrenamiento Negro, ¿estai motivado? Obvio, si Hazlo todo Si nos va bien, tenemos tomas adentro del gimnasio Si es que no No, yo sé que si No, yo sé que si No, yo sé Porque tenemos New York Ya nos encontramos finalizando el día con mi amigo Hoy día fue un día bastante productivo Pudimos grabar unas pequeñas tomas Ahí bastante escondido Se me hizo incómodo Tal vez me cae en mi gimnasia Y así que bueno ¿Qué esperas del canal? Que crees carto Se viene harto contenido Yo ya me estoy preparando más Acostumbrarme a hablar frente a una cámara Y eso, así que prepárense Porque se viene bueno Despíderos, despíderos los cabros Tapa la cámara ¡Gracias!